hoy te vamos a contar qué es de la vida de eduardo tucio un gran defensor que se destacaba por su garra y también por su corazón pero si no lo viste jugar seguro lo conoces por una grande polémica pero antes vamos a contarte un poquito de su carrera no te vayas eduardo nicolás tucio nació un 31 de julio de 1974 en buenos aires argentina el primer equipo de tucio para muchos fue san lorenzo pero no eduardo empezó jugando en tigre por allá entre 1992 y 1993 disputó sólo cinco partidos oficiales tigre en ese momento se encontraba en la primera vez metropolitana de ahí pasa san lorenzo donde acá sí se va a afianzar realmente titular y logra debutar en primera división un 11 de septiembre de 1993 formó una personalidad picante y logró salir campeón del clausura 95 tucio la rompía además se destacaba por su garra y corazón en cada partido eduardo dejaba todo luego de su primera aparición y gran éxito en boedo dejó de tener minutos entonces los cedieron a quilmes para que gane confianza y continuidad jugó alrededor de 40 partidos y pudo marcar su primer gol como profesional no estuvo nada mal a mediados de 1996 tucio pega la vuelta para san lorenzo y ahora sí realmente se afianza al plantel se queda por cinco años y juega 150 partidos allí forjó una excelente dupla central con su gran amigo coco ameli eran impasables se consagraron campeón de clausura 2001 tras un torneo excelente en cuanto a lo futbolístico y a tucio le empezaron a llover ofertas de europa y después de cinco años en el ciclón decide firmar para uno de los mejores equipos de francia el olimpique de marsella pero su paso no fue exitoso ya que no jugó casi nada 22 partidos en dos temporadas un áspero paso sin pena ni gloria estando por finalizar su estadía en francia lo llama river le preguntaron si le gustaría ser parte del plantel donde había grandes figuras eduardo no lo dudó dio el sí se tomó el avión y en horas estaba en núñez se puso la casaca y jugó realmente era un guerrero allí en river se volvió a reencontrar con su gran amigo oracio ameli y volvieron a formar esa dupla letal en la defensa estaban muy entusiasmados con un river lleno de figuras y buen juego ganaron el clausura 2002 y el clausura 2004 muy parecido por su paso por san lorenzo en cuatro títulos inclusive pero llegó un momento en el cual se derrumbó todo el plantel estaba raro nada era lo mismo la ilusión decaía tucio notaba raro a su compañero y amigo coco ameli y a su vez notaba raro a su esposa que en aquel momento era carolina molinari cuestión que tucio encuentra chats por messenger entre su esposa y su mejor amigo ameli se estaban viendo y acostando por la espalda de tucio tucio estaba siendo realmente cornudo esto al otro día imagínense que era tapa del diario en todos lados los jugadores no entendían nada entonces astrada detiene ese momento de river le da la palabra a tucio y explica la situación y manda al frente a ameli adelante de todos ameli se lo querían comer crudo lo querían matar después de ese hecho fue una debacle total en river literalmente quedó en la lona ameli lo apartaron del grupo y tucio quedó con una depresión total no podía ni salir de su casa las burlas llovían hasta pensó seriamente en dejar el fútbol pero la decisión que tomó fue irse el país sin nadie ni siquiera sus hijos quería irse solo entonces se va al mallorca donde astrada lo ayudó mucho para que pueda ir eduardo usó al mallorca como un psicólogo para poder recuperarse y volver más fuerte que nunca ya que realmente estaba destruido cuestión ameli ya apartado de todo esto se retira del fútbol no lo quería nadie dirigentes jugadores técnicos nadie lo quería y tucio decide volver a river donde le fue bien y salió campeón del famoso clausura 2008 pero todo cambiaría al siguiente torneo donde river sale último con un tucio jugando muy mal y un equipo realmente peor ese fue el inicio de lo que le pasó a river en 2011 el descenso empieza el año 2009 y acá se podría decir que fue el fútbol el que le dio la mano a tucio para que se recupere el dolor que tenía el fútbol fue su medicina en ese año lo fiche independiente un independiente que se la jugaba ya que tenía miedo de ficharlo realmente porque el último tucio que vieron fue un desastre jugando mal y saliendo último cuestión que arranca jugando con américo gallego donde jugaba bien pero no llegaron a tener éxitos en 2010 llega antonio mohamed tucio era un caudillo y le dan la cinta de capitán tucio era el capitán independiente partido partido se hacía más querido por el público de avellaneda ese año independiente disputaba a la sudamericana todos los partidos tucio la rompía independiente ganaba y llegaron a la final la cual se definió por penales y el gol de triunfo lo mete tucio señoras y señores tucio tiene en su pie derecho la chance de campeón le va a pegar eduardo tucio símbolo de este independiente mano a mano con arley 4-3 se adelanta tucio campeón campeón independiente señoras y señores campeón campeón de la nison sudamericana 2010 ahí tucio se terminó de consolidar y el fútbol y una enorme alegría la gente correo a su nombre y salió como mejor jugador de la copa tucio jugaba de todo de central de lateral de mediocampista y si llegaba a faltar un 9 tucio estaba ahí realmente dejaba todo en una bestia en 2011 juegan la libertadores de cuatro partidos tucio salió figura en dos la rompía literalmente en todos los encuentros al poco tiempo lástimamente pierden la suruga van pero tucio metió el gol del empate en ese momento tucio era el más querido del plantel y de a poquito se iba convirtiendo en ídolo después de seguir rompiéndola entre 2010 y 2012 en enero de 2013 estuvo a esto de estar desafectado del club al no ser tenido en cuenta por el dt en ese momento que era a américo rubén gallego pero la presión de la gente el presidente cantero y sus compañeros encabezados por el rolf y montenegro hicieron cambiar de idea al entrenador que a último momento lo agregó a la lista de 36 que viajaron a pilar para realizar la pretemporada tiempo más tarde ya por edad lesiones y demás tucio tiene que dejar independiente y se va a retirar al club de ferro donde al poco tiempo jugó contra independiente y fue homenajeado a los 40 años decía retirarse del fútbol profesional en ferro al no ser tenido en cuenta entonces qué está haciendo hoy eduardo tucio tucio siempre fue muy perfil bajo cero marketing y mucho laburo hoy en día después de casi 10 años de su retiro tucio no volvió a estar vinculado con el fútbol y tampoco es de dar notas como para saber qué es de su vida pero yo te vengo a contar qué está haciendo hoy eduardo tucio está disfrutando a pleno con su familia le gusta viajar mucho y se mantiene intacto físicamente encontramos el instagram de su mujer y estas son algunas de las fotos que pudimos encontrar tucio te demostró que si te caes estás roto y sentís que no te vas a poder volver a levantar la vida te da revancha y podés ser mucho mejor de lo que eras antes espero que les haya gustado el informe no olviden dejarme en los comentarios la historia que les gustaría ver en el canal abrazo para todos muchas gracias por su buena onda que les gustaría ver en el canal